Bueno, gran partido. Sí, durísimo, durísimo porque, bueno, es local. A ver, ellas tenían un plus que la hinchada, la gente, este, lindo partido, lindo. ¿Pensaron cuando llegaron que iban a encontrarse con un primer partido de esta manera? Sí, claro, claro. Al revés, el primer partido es el más duro siempre por los nervios, este, y más contra el local. O sea, tienen un plus que es inigualable jugar en tu país, en tu lugar. Partido 3-3, faltando casi dos minutos para que termine el partido, menos de dos minutos para que termine el partido, y te toca tirar un penal. ¿Qué sensaciones? ¿Qué momento? Nada, el partido está en tus manos. ¿Hay que meterlo o meterlo? Bueno, ¿cómo se preparan para lo que queda del torneo? Nada, descanso, los descansos van a ser los más importantes porque es durísimo, partido de mañana, de tarde, ahora descansar, crioterapia y prepararnos para lo que se viene que también va a ser igual de duro.